En continuación a las obras que viene ejecutando el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad, realizamos la ampliación de 60 metros lineales de red de agua potable en el sector Isabel Arias, octava etapa. Trabajos ejecutados bajo convenio con la comunidad y muy esperados por los moradores del sector. Seguimos con ampliación de redes de agua potable, ahora estamos en el sector de Isabel Arias, octava etapa, en el cual estamos con 60 metros lineales de tubería de 63 milímetros. Aquí en esta casa no ha habido agua y estamos ahora ya en convenio de comunidad con nosotros, otorgándoles ese servicio. Es algo necesario y urgente que necesita la comunidad y en esta administración lo estamos logrando con esas ampliaciones de redes. Tenemos varios sectores, tenemos tanto en Alcantarillado como en Agua Potable. Invito a la comunidad a unirse porque en la unión está el desarrollo de nuestro canto. Quienes forman parte de la comunidad de este barrio extienden su agradecimiento a la primera autoridad municipal y felicitan por los trabajos ejecutados en beneficio del desarrollo de Catamayo. Antes pide, pide, ya me han puesto y son tres años que no me ayudaban. Antes ahorita, dando gracias a Dios el ingeniero, todo eso, entonces le digo, no sea malito que me ayude, entonces me ayudaron. Estuve sin agua tres años aquí yo viviendo. Le agradezco al señor alcalde y al municipio y a los trabajadores también, gracias. Las obras no se detendrán. Continuaremos realizando más trabajos encaminados a garantizar la optimización de los servicios básicos para nuestra ciudadanía. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.